Aquí, en Tiltil, Manuel Rodríguez dejó de ser hombre y se convirtió en leyenda. Manuel creció y comenzó a comandar montoneras por un camino de luz. Cuando su chile querido estuvo bajo el yugo español, multiplicó sus guerrillas... ¡Para liberar a la nación! No vamos a renunciar al sueño justo de una patria libre. ¡Que venga el mismo rey, con 20.000 soldados! 50.000 hombres. 50.000 corazones patriotas. Van a hacer temblar esta tierra con su grito de libertad. Aún tenemos patria, ciudadanos. ¡Aún tenemos patria! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Deténgase ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!